La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Amigos de la voz de los obispos, una vez más el Señor nos da la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes que nos siguen a través de la red de emisoras católicas UDECA y una red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Y después de saludarlos a todos ustedes, por supuesto nuestro saludo corresponde ahora al Padre Carlos Abreo Reverendo. ¿Cómo se siente? Muy bien, Sugeiri, estamos acá en este programa para toda la audiencia que nos sigue. Así es, Padre, y después de que la semana pasada tuve un programa tan lindo con la hermana Glenda. Que a propósito ella al otro día pues realizó su concierto en la diócesis de San Pedro de Macorís. Mucha gente fue, ¿eh? Ay, vale, nuestro saludo a Monseñor Santiago Rodríguez y también a todo el equipo que tuvo la iniciativa de traer a la hermana Glenda para que toda la diócesis de San Pedro de Macorís pudiera disfrutar de sus canciones y de sus prédicas. Porque la hermana Glenda, además de predicar con su voz y su canción, también hace uso de la palabra para llevar el mensaje a todos los presentes. Y tuvimos un programa muy especial la semana pasada en ese tema y con los testimonios también que nos daba de su vida. Definitivamente, fue muy lindo, muy lindo. Mire, algo bonito también que sucedió fue un concierto en la diócesis de Puerto Plata. Allí estuvo el Padre Chelo con todo este equipo que tradicionalmente le acompaña a una especie de orquesta también allí. Además de gozarse y de cantar, bailar y todo esto, pues también escuchar la palabra de Dios. Así que toda la gente de la diócesis de Puerto Plata con su obispo, Monseñor. Julio César Corniel, un saludo especial también para él. Bueno, ahí están viendo algunas imágenes de este concierto tan animoso, pero qué lindo se veía este anfiteatro. Usted recuerda cuando fuimos a Puerto Plata y tuvimos la oportunidad de ver cómo estaban montando una actividad. ¡Ay, qué precioso! Con el mar caribe, atlántico, eso es lo que se llama Atlántico. Sí, sí. Muy precioso. Entonces, pues felicidades a ambas diócesis por estas hermosas actividades que realizaron. Padre, mire, recordarle a todos los amigos televidentes y radio oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ahí ustedes pueden ver nuestro Instagram, nuestro Facebook y también nuestro canal de YouTube y la página web. ¿Y usted se la sabe, padre? ¡Ay, no! ¿Se la aprendió, padre? ¡Se le miró! Nuestra página web es www.ucd.org.deo Patricia, ni tuvo que mirar la chuleta, ¿no? ¡Ese la sabe de memoria! Bueno, pues ahí ustedes nos pueden seguir toda la semana. Y para esta semana el contenido como siempre. Este equipo preparando para que todos ustedes puedan estar enterados de las informaciones, de las incidencias, de las acciones sociopastorales de nuestra iglesia. Ustedes recuerdan que la semana pasada se realizó una rueda de prensa donde se presentó un proyecto que tiene que ver con la educación afectiva y la educación sexual a propósito. Decía alguien por ahí, yo no lo quiero decir, no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Voy simplemente a repetir algo que yo vi en las redes sociales. Que decía así, padre, usted me da el permiso, ¿verdad? Decía que, ¡ay, mira, con esta rueda de prensa se le cayó la boca a muchísimas personas que decían que la iglesia no quería que se impartiera educación sexual en las escuelas! No lo dije yo, lo dijeron algunas personas. Pero, realmente, una vez más, la iglesia a través de la pastoral de vida de la conferencia del Episcopado Dominicano, que está presidida por Monseñor Masalles, Dios, bueno, más que dar la voz de alerta, presentó una propuesta que más adelante vamos a comentar sobre ella y vamos a ver el momento en que Monseñor Masalles estuvo, pues, dirigiendo esta rueda de prensa acompañado de Monseñor Jesús Castro. Bueno, vamos a los comerciales y cuando regresemos, pues, entraremos en materia. ¿Te parece bien? Les invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram y a inscribirse en el canal de YouTube La Voz de los Obispos. De regreso a este programa, La Voz de los Obispos, televisión y radio, queremos entrar en materia, Michel, porque el contenido bastante extenso, esta rueda de prensa que ya mencionaba Suheiri al principio del programa, decíamos que teníamos la presentación de este programa de Educación Sexual en Valores que presentaba Monseñor Víctor Masalles, juntamente con Monseñor Julio Jesús Castro Marte en la Universidad Católica de Santo Domingo, y que fue presentado también por dos expertos en una especialista en Educación Sexual, la señora Ana Alvarado, y el señor Edgar García, que es experto en Educación Sexual y representante de la Alianza Latinoamericana para la Familia, y vamos un poquito a ver lo que presentaba Monseñor. La primera parte de esta rueda de prensa, sí, sí, veamos. La Voz de los Obispos Agradezco mucho a la prensa la presencia aquí, interesados en conocer la presentación de este programa. Quiero presentar el programa Aprendiendo a Querida. De todos es una preocupación en la República Dominicana en la situación de los embarazos adolescentes. Nuestro país, provincia, la provincia de Perán es la tercera del país. Es grave la situación. Y muchas veces hemos querido atacar todas las ramas, y no por el otro problema. A veces queremos soluciones inmediatas, y soluciones que no son realmente la verdadera solución a los problemas. Pero nuestros jóvenes no solamente sufren esto, sufren muchas otras situaciones más. Los embarazos de lo exento no son solamente un embarazo que hay que enfrentar, sino que hay que también entender el porqué, qué pasó. Toda la situación que hay alrededor, toda la ausencia que hay cuando ocurre un embarazo entre adolescentes, qué es lo que está pasando allí. De una u otra manera, tenemos que hacer un correcto análisis y una preparación adecuada a la sociedad. Por eso, el problema número uno es la educación. Tenemos que educar y adecuar, de una manera correcta y sobre todo constructiva. Tenemos que presentar una propuesta que sea capaz de favorecer integralmente el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso, el programa Aprendiendo a Querer es un programa completo, es a lo largo de todo el curso de la escuela, desde el primer curso de primaria hasta el último de secundaria. Un programa que ha funcionado en 22 países en la región y en países incluso que son tan diferentes a los nuestros. ¿Por qué? Porque necesitamos educar a nuestros niños que sepan tener las herramientas adecuadas. No es solamente un embarazo y resolverlo, sino es qué pasó, qué es lo que hay de contexto y sobre todo, qué es lo que falta para educar a los jóvenes para que esto no ocurra. No basta con ponerle límites, no es cuestión de preservativos, no es cuestión del aborto. Queremos solucionar las cosas cuando ya ocurrir. Y la mejor manera de solucionar las cosas es previamente, con una auténtica educación integral que sea capaz el joven de construirse, de respetar, de amar a los demás. Si uno es educado para respetar al otro y uno de veras pone un empeño en esto, nuestra sociedad cambiaría. Y no estamos hablando solamente de los embarazos adolescentes. Ese es uno de tantos problemas que ocurren por la ausencia de una correcta educación y la afectividad a los niños. La pregunta es, ¿desde dónde comenzamos nosotros este programa? ¿A partir de qué momento? ¿Cuál es el punto de partida que debemos tomar como inicio de este programa? Es la escuela, es ese salón de clase, es ese espacio pequeño donde tengo 35 o 40 realidades familiares, 40 o 35 personas que están esperando de un docente capacitado y entrenado para recordarle que los valores no se han perdido, que hay unos valores que van a servir de palanca para construir y para que se den cuenta de que son personas que tienen una dignidad, que son personas que al conocer su naturaleza, lo que es dado como natural, hombre y mujer, sean capaces de ir identificando esas características e ir asumiendo con responsabilidad lo que pasa en cada etapa de desarrollo. El programa no se atrasa, pero tampoco se adelanta, atiende al niño en la etapa de desarrollo biopsicosocial espiritual. Y en la medida que va descubriendo que en esa etapa, en esa etapa, a esos 5 años, 6 años, 7 años, hasta los 18 años, él descubre que puede apalancar desde ese valor y empezar a identificar lo que está pasando con él. Y que es lo bueno de Aprendiendo a Querer, que genera una relación y un vínculo con la familia. O sea, yo no le hablo al niño a espaldas de la familia. La familia participa de esta formación y se vuelve un puente que articula el hogar con la escuela y sobre todo articula a esa mamá y a ese papá, ese adulto significante en la vida del niño para que él favorezca ese desarrollo biopsicosocial espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando Aprendiendo a Querer está demostrado que en el primer año, en el primer año de aplicación, ya se observan cambios? Ya la niña, no solo la niña, el adolescente, el varón se da cuenta de cuál es su rol porque la niña no se embaraza sola. El varón atiende a su responsabilidad dentro de lo que es su rol para ese momento, para posponerlo y esperar. Cuando toque responsablemente construir una familia estable, permanente y feliz. Muchísimas gracias a todos ustedes y para nosotros desde Alianza Latinoamericana para la Familia, definitivamente es un honor poder estar acá y poder compartir en este evento. Ciertamente, y una de las cosas que llamo, señor, puntualizadas en este momento, es una de las principales fortalezas de Aprendiendo a Querer, la capacidad de llegar a todo el mundo. Es decir, para nosotros, y desde la experiencia educativa, Aprendiendo a Querer está en escuelas públicas, privadas, confesionales, no confesionales, de cualquier confesión. ¿Por qué? Porque para nosotros la base es justamente antropológica. Es decir, buscamos el desarrollo pleno del niño, niña y adolescente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente a partir de la identificación con la propia vida y lo que es la ley natural. Definitivamente, la construcción del ser humano desde el desarrollo va anclada a lo que es el ser humano desde su concepción. Y es uno de los valores de Aprendiendo a Querer, la dignidad humana. Para nosotros, la dignidad es un elemento fundamental que atraviesa a todo Aprendiendo a Querer. Nosotros, con Aprendiendo a Querer, queremos que el estudiante, queremos que la niña, niño y adolescente construya un proyecto de vida basado en la libertad y basado justamente en la construcción de la ciudadanía, de la comunidad. Por eso, para nosotros, la sexualidad está unida necesariamente a los valores. Es una sexualidad que está vinculada al desarrollo integral, al desarrollo de las virtudes. Por lo tanto, la sexualidad no es vista de una forma reduccionista en la persona, sino que la sexualidad implica el modo de relacionarnos con el otro, el modo de construir ciudadanía, el modo de construir país, el modo de construir familia. Por eso, Aprendiendo a Querer es una base que permite que todo ser humano pueda alcanzar desde sus decisiones la felicidad. Y como educadores, como padres, como ciudadanos, es lo que buscamos en nuestra sociedad. Una sociedad feliz, unos jóvenes que crezcan plenos, que crezcan saludables y que definitivamente nos ayuden a mostrar lo bueno y maravilloso del ser humano. Aprendiendo a Querer está ya en 22 países, tiene 8 idiomas, estamos en básicamente toda Latinoamérica. Recientemente se han aprobado traducciones, inclusive al árabe. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos una vinculación con muchas editoriales, justamente porque nuestra intención es que esto pueda difundirse. Esto es una necesidad global. Esto no es una necesidad solo de aquí de República Dominicana, sino que es una necesidad global. Hemos realizado un estudio de medición de impacto del programa Aprendiendo a Querer. Este estudio ha arrojado elementos fundamentales, básicamente dos. Un estudio inicial que se hizo con México, Venezuela y Perú, donde salió como evidencia que el programa apoya las conductas cívicas y ciudadanas. Y un estudio un poco más detallado por la Universidad Católica de Caracas, donde se ha estado desarrollando cómo el cambio que ha ido desarrollando Aprendiendo a Querer ya desde el primer año de aplicación. Quiero hacer mención de que centros educativos, claramente identificados en zonas de alta vulnerabilidad y de altísima peligrosidad, donde el promedio de embarazos adolescentes oscilaba entre cuatro y ocho embarazos por aula de clase. Una vez que el programa se implanta en ese centro educativo, ya se tienen los bebés que ya están en encargo, por supuesto, gracias a Dios. Pero luego no se han producido embarazos en los siguientes tres años. Ni de las mismas niñas que quedaron embarazadas que por estadística previa, antes de los dos años tienen el segundo hijo. Eso ha sido un hallazgo sumamente importante, de manera que permite afirmar el programa que incide en la reducción de embarazos adolescentes. Y hay casos de ocho, hay casos de cuatro embarazos previos al programa por aula y hay una reducción. Hay otro elemento que quiero destacar, que centros educativos donde los promedios de violencia escolar estaban en el orden de unos 20, 25 incidentes semanales, al año de la aplicación del programa se han reducido a uno. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento en las zonas de alta vulnerabilidad del concepto de poder. Se maneja en la autoridad, el sometimiento del jefe de la pandilla, porque el niño está en el centro y vuelve a su hábitat natural. Entonces empieza a entender un concepto de liderazgo, empieza a entender un concepto de colaboración, de cooperación, un concepto de respetar lo ajeno, entender lo privado para evitar hurtos y otra serie de situaciones y se reducen los actos violentos. Al año ya yo tengo un acto que nosotros los hemos calificado como investigación científica, se puede llamar incidentes. Ya no pasan a la categoría de actos violentos. Aunque la comunidad en su entorno tenga una violencia social, que eso es otro elemento a estudiar que hay que prestar atención, pero no permea al centro educativo porque él logra generar un conjunto de mecanismos de prevención a través de las aulas de clases y con el programa que evita que la violencia siga creciendo. Esta no es una contrapropuesta, quiero que se entienda esto. Es una propuesta de educación sexual dentro del currículo. Esto no compite directamente con otra política de género, otra política educativa. Aquí no estamos tratando de implementar una política. Es un programa de estudio dentro de lo que es el currículo que estamos tratando de colocar dentro del currículo educativo para que pueda ayudar en esta dimensión tan importante. La orden departamental tiene un programa de forma, que es el actual concepto de género. El género, la palabra género, normalmente se aplica, nosotros, el común de los mortales se aplica a masculino y femenino. Sin embargo, sabemos muy bien que con los términos que se utilizan, que se pretenden trabajar, que es con la deconstrucción de la masculinidad y la feminidad, como ha ocurrido en todos los países, lo que se va a buscar con este nombre, política de género, se va a buscar implementar la ideología de género. Por lo tanto, lo que propone, lo que propuso la conferencia del Episcopado es derogar la orden departamental y establecer una política, miren cómo suena, ¿cómo le suena a usted? Política de igualdad, de oportunidades, dignidad y derechos del hombre. Es lo mismo, pero eso sí, eso se garantiza que nunca la palabra género se va a aplicar tanto por la llareta, manzana por pera, ni nada por el estilo. No confundamos las cosas, ni nos metamos en líos. Bueno, la palabra género, un inicio, hace unos años, hace unos 20 años, género se refería a masculino y femenino. Hoy día género es cualquier tipo de orientación, se ha deconstruido el tema. Por lo tanto, una implementación de una política de género normalmente va a tener como concepto la género como una construcción meramente social al mar de la biología. No estamos imponiendo ni a las escuelas católicas, ni a las escuelas evangélicas, ni a ninguna escuela privada, no estamos imponiendo. Estamos aquí en la presentación de un programa que tenemos la certeza, la seguridad, porque ha funcionado en 24 países, de que de implementarse en este país podría ser una auténtica revolución educativa en cuanto a la organización. La voz de los obispos Bien, mis amigos de la voz de los obispos, ahí estuvimos viendo y escuchando esta rueda de prensa que fue convocada por la Comisión Nacional de Pastoral de Vida y por la Fundación Palabra y Vida. Ambas instancias están presididas por Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní. Vamos a un breve corte, Padre Carlos, y retornamos con más temas interesantes. Así es. Al regreso de la pausa, queridos amigos y amigas que nos siguen a través de este programa de la voz de los obispos, seguimos con nuestro contenido. Sugeiri, ahora vamos a hablar sobre la ideología del género. Es un tema muy actual. Sí, así es, Padre. Fíjese, la semana pasada se llevó a cabo la Semana de la Educación Católica. ¿Es tradición? Cada año, sí, al principio de jornada educativa, inicio del año escolar, una semana o dos semanas antes, se tiene esta Semana de Educación donde se instruyen a todos los maestros católicos y pues se les van dando pautas de cómo saber manejarse en la educación escolar, si hay alguna novedad, si hay algunos temas que deben enfatizar, también dentro de la educación católica. Sí, una especie de actualización de todo el currículo que ellos van a desarrollar en las aulas. Y se imparten talleres, se desarrollan charlas, temas. Y en esta ocasión fue invitado Monseñor Masalles con el tema sobre ideología de género. Y qué mejor que Monseñor Masalles para poder hablar sobre este tema. Así que yo creo que sería muy constructivo que también nosotros participemos de esa charla a través de este contenido que le vamos a presentar. ¿Qué le parece, Padre? Muy bien, vamos a ver. Veamos. La voz de los obispos. Siete elementos del educador. Primero, debe tener una madurez, un equilibrio que influya en el educador. No puede ser cualquiera, tiene que ser una persona con madurez. Segundo, tiene que tener principios claros del cristianismo. Y sobre todo, debería tener una experiencia de Cristo. Deje necesariamente conocer el cristianismo. No puede ser. No puede ser, ¿qué usted cree en el antioque catálogo con Cristo? ¿Qué usted cree en el, no sé? ¿Qué usted cree en el antioque evangelio cuando dice, cuando un educador docente católico dice así? y entonces es correcto. Cuatro, tercero, tiene que tener un producto o no a la iglesia y saber exponer su misterio. El docente católico que no ama a la iglesia no está entendiendo que su docencia es por el cargo de la iglesia mismo. Cuatro, debe enseñar el sentido más profundo de la dignidad humana. ¿Cómo puede dar la dignidad humana cuando usted venga a un niño de tu miembro para que entienda cuál es la dignidad que está educando? Quinto, debe saber formar más suerte, preparar profesionalmente a los estudiantes. ¿Qué le importa que su hijo, que fue estudiante, sacó la mejor nota, se fue a casa y de repente se convierte en un asesino en serio? Quinto, es el que dispara a los monos de los Estados Unidos, ¿de qué sirve todo lo que yo le he costado para prepararlo profesionalmente, sin la educación ni algo más, que simplemente los datos que van a dar? Si el seis, tiene que formar un pensamiento social solidario. Tiene que formarse en una doctrina social de la iglesia, pensamiento solidario. Si nuestros hijos salen del grado de la iglesia, en la escuela comunica, con un pensamiento de solidaridad, será otra persona, será lo que cae en el mundo. Y séptimo, debe saber identificar los elementos de la ideología de guerra, para poder ayudar a que el niño tenga un pensamiento crítico ante las dos personas. Tiene que enseñar, pero para eso tiene que identificar, para que cuando se descompone, propuestas de constructores como destructivas sean capaces de ser. ¿Qué es que los santos? La escuela católica de la iglesia, ¿en qué significa? La situación de propuestas, ¿por qué también? Es un ejercicio, ¿cómo asumir el campo? ¿Cómo hay que manejar la propuesta de la programación? No es solamente decir, no sucede, explique lo que hay, explique lo que está pasando. Esos jóvenes, hombres, hombres, hombres que están juntos, hombres que están juntos, hombres que están haciendo lo que están haciendo, explique lo que está pasando, explique lo que es hoy, explique todo, y explique lo que a él le toca hacer. ¿Cuántos papás que una que su hijo es un santito y está dando humo por allí, como por el alcohol, reabocándose sin saber a padre qué está pasando? Es nunca para los asuntos de género, es nunca para la publicidad manipuladora. ¿Cuántos jóvenes se creen puras que están acabando con el mundo lo que están consumiendo y eso es lo que la publicidad es, en una época era el famoso caballo de marbón, y lo que hizo fue que no me gustó más como el caballo, el tabaco rubio. Era el momento donde había que cambiar el tabaco rubio, el tabaco negro al tabaco rubio, porque los vendedores del tabaco negro no le querían hacer buen negocio a las compañías, y entonces cambiaron el tabaco rubio, y te convencieron de que fuera a pedir un tabaco rubio, que también un cuadro tabaco rubio, y aceptarse con todo, que no manipulan, y si tú no lo hagas al niño para que sea capaz de detectar la manipulación, tú no haces un tabaco rubio, y serás un producto consumidor de los misericordios. Necesitamos construir de manera sostenible de lo que, con comunidades sanas, expertas en humanidad, y con valores. Necesitamos escuelas que colaboren de manera constructiva y subsidiaria en el papel de la familia, y necesitamos leyes en las que dicen la verdadera, solamente la verdadera y verdadera humana. El Ministerio de Educación apoya la ideología de la vida, con la valor de la verdadera mitad, si se den cuenta o no se den cuenta. En todo país, en todo país, 100% de los países, en que se introducen una política de género, es para entrar en la ideología de género, seremos nosotros también pésiles, de no darnos cuenta y creer que estas autoridades están verdaderamente, verdaderamente, y en más a todo momento, para poder ver el amor. La Iglesia no te importa de la vida de él, a contra la promueve, siempre que sea de hombre o mujer. La Iglesia no te importa de la educación sexual, como se dice, esta educación tiene que vincular sexualidad y afectividad, y no es aceptable que a los niños se desarrollen como un experimento social, que no tenga de acuerdo. Eso sería un día, el sistema educativo, en una situación más grave de la que todavía hoy se ha hecho. Por tanto, aquí en el del país, finalmente, les digo que pongan la bandera a la vez, porque estamos bien, porque es una de las que se nos ha declarado la guerra a nuestro valor de paz, se nos ha declarado la guerra a nuestro futuro, y se nos ha declarado la guerra a nuestra fe, y no podemos permanecer vacíos ante él. Por tanto, mi querido profesor, ánimo y al tanto. Muchas gracias. La voz de los obispos Agradecemos a todos ustedes la sintonía, y la próxima semana, Dios mediante, tenemos un programa muy lindo, con las hermanas San Chinas. Ellas tuvieron de aniversario, ¿ciento cuánto? 150 años de haber sido toladas. Y qué lindo saber que nuestro país fue el segundo, vamos a decir, en el desarrollo de su misión. Recordarles a todos ustedes que las emisoras de UDECA hacen posible llevar la voz de nuestros pastores, al igual que cada uno de los canales de televisión, que también se unen en esta red, para llevar las incidencias de la Iglesia Católica, no solo en la República Dominicana, sino que también tocamos temas que vienen desde el Vaticano, y también están relacionados a otros países. Nuestra página web, Padre, yo siempre te la estoy dejando a usted, ¿ya? www.cd.org.do, en nuestra página web, y todos los que nos sigan a través del canal de YouTube, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y los que nos sigan a través de la cuenta de Instagram. Señores, muchísimas gracias por su sintonía, nos vemos la próxima semana, Dios me viene. La Voz de los Obispos, Voz de la Iglesia, Voz del Pastor, Voz del Pueblo, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu voz!